¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si os parece bien, dejármelo saber en la caja de comentarios y me pondré a estudiar un poco cómo se hace el directo y lo hacemos. Otra cosa que quiero hablar con vosotros es la duración de mis vídeos. Seguro que más de uno os habréis preguntado por qué son tan cortos. Pues tiene una buena explicación. Yo actualmente trabajo y como comprenderéis no tengo el tiempo suficiente para hacer un contenido extenso que me gustaría muchísimo. Tengo mil ideas, os aseguro. Y lo siento, de verdad, pero intento acortar mucho mis vídeos. No intento meter tantas tonterías. Tengo siempre un texto y siempre intento resumirlo. Para contaros las cosas bien y que os enteréis de todo bien, pero corto. No que sea 7, 8 minutos, 12... Porque es que si no me tiraría muchísimos días editando y no podría subir vídeo cada dos días. Entonces yo digo esta explicación para que vosotros me entendáis que trabajando uno no tiene tanto tiempo como uno quiere para dedicarse a lo que quiere. Otra cosa que os quería contar es que en diciembre me he sacado los billetes para ir a Madrid. Y tengo planeado hacer unas cosas que seguro que os va a gustar. En Madrid, la última vez que estuve, me fui con mi mejor amigo, bueno, y otro amigo, a un pueblo abandonado que hay como a una hora de donde yo resido en Madrid. Y la verdad que está bastante bien y me gustaría grabarlo. El pueblo se llama Alamin, si queréis buscarlo. La verdad que da bastante miedo y creo que puede estar bien grabarme allí. Y además de hacer otras colaboraciones que tengo pensadas. O sea, para diciembre vienen muy buenos vídeos. En relación con el tema de los vídeos, vale, he hecho vídeos de 2 minutos, pero es que la noticia no daba más juego. Pero estoy intentando seguir una línea de 3 minutos, 3 minutos, no menos de 3 minutos. O sea, eso sí lo puedo prometer, que menos de 3 minutos no va a durar los vídeos. Tengo vídeos grabados ya de 3, 4, hay algunos de 2, pero son de antes. Y están subidos a YouTube porque cuando me vaya a Madrid no voy a poder grabar. Entonces he cogido muchísimos, muchos vídeos que tenía y los he subido y los he dejado para no dejaros sin vídeo. Una cosa que os quería enseñar es que tengo un nuevo miembro en la familia. Lo trajo el otro día mi novia hace ya una semana. Y es un pájaro bastante bonito, bastante dócil. Se deja hacer de todo, vamos, se le deja coger, tocar y todo. Y me gustaría enseñároslo, seguro que os va a gustar. Bueno, os presento a Tintín. Es un pájaro inglés y está bastante gordo. Tintín es un periquito, no sé cómo se dirá en Latinoamérica y tiene muy mala hostia. Y es un hijo de puta porque cada vez que grabo le da por fiar o por cantar. Él está siempre en la celda quieto. Pero cuando empieza a grabar o algo empieza a pi, pi, pi. Y tengo que repetir mucho las tomas por este cabrón. Pero la verdad es que es bastante bueno, como veis. ¡Eh, jodido! Tiene muy mala hostia, como podéis ver. Eh, yo... Se fue. Adiós. ¿Veis? 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 Es un cabrón. Bueno, Secons, pues eso ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. A mí me gusta a veces salirme un poco de la rutina de vídeos de terror y haceros algo diferente. Y espero que os guste. Así que un abrazo y hasta el próximo videoblog.